La batalla de las encuestas se recrudece. Yo quiero que vean esta información que es muy importante y que es un nexo comparativo para entender el tema de la batalla entre las encuestas y los encuestadores. Fíjense en esto. Vamos a verlo. El grupo Trafalgar, que es una gran encuestadora, le está dando una ventaja al candidato republicano en al menos seis de los siete estados clave. Trafalgar dice que Trump está ganando seis de siete. Esto es una goleada. Por su parte, The Cook Political Report asegura lo contrario. Miren esto. Ellos dicen que quien está ganando en gran medida es Kamala Harris. Ahora, estas dos encuestadoras, que no tienen nada que ver una con la otra, solo se ponen de acuerdo en un elemento. Ambas dicen que Nevada está en manos de la demócrata y Georgia está en manos del republicano. Bueno, estos son los únicos estados que coinciden en ambos sondeos. ¿Qué dice la encuesta? Bueno, esto acaba de salir prácticamente. Trafalgar está diciendo que Trump está ganando en Michigan y en Wisconsin, aunque por un margen bastante corto. En Michigan, el expresidente tiene una ventaja de 2.2 puntos sobre Kamala. Dicen ellos que él tiene 46.9 y Kamala tiene 44.7. En Wisconsin, el margen es de poco más de un punto. Trump tendría 47.1, Kamala 46. Mirando estos números que acaban de salir, también me parece interesante comentarles que Trump se mantiene por encima en Pennsylvania con 2.2 por encima. O sea, Trump tiene 47.5, Kamala 45.3. La mayoría de la gente que saca las cuentas dice que quien gane Pennsylvania prácticamente gana las elecciones. En Arizona, estaría ganando Trump por 1.6 puntos. Tiene 47.1. Kamala tiene 45.5. En Carolina del Norte, aventaja a Kamala por 2.4. En Georgia, va ganando por 1.7. Nevada es el único estado donde Kamala, según Trafalgar, es la favorita. Tiene una ventaja de 1.8 puntos. O sea, esto está 45.3 a 43.5. Precisamente, estos son los estados más sonados en cuanto a esta discusión. Según los principales agregadores de noticias en torno a esto, Kamala volvería a alcanzar la mayor ventaja respecto a Trump, que es de 2.2 en el marcaje global. Todo esto desde que dio este golpe que descabalgó a Biden de la carrera presidencial. Sin embargo, la media de las encuestas que se está manejando ahora mismo indica que el candidato republicano marcha por delante en el número de votos en el colegio electoral y esto le permitiría volver a ocupar el despacho oval. O sea, estamos hablando aquí de que Kamala podría, según esta otra parte de la encuesta, liderar el voto nacional, pero no el voto electoral, que son dos cosas completamente distintas. Esta es una información muy importante de las encuestadoras que ha comenzado a salir y que es como un remate acerca de todo lo que ocurre como parte de esta semana. Ha sido una semana complicada que le ha devuelto el aliento a lo emprendido por parte de Jack Smith, quien está acechando con nuevos procedimientos de tipo políticos. Se había dicho que presentaría una moción, hizo una mega moción de 165 páginas. El estándar para una moción máximo son 45 páginas. Él le ha puesto 165 y esto complica completamente este procedimiento. Así que vamos a ver qué es lo que pasa con este asunto. Yo pienso que esto no es más que una de las tantas sorpresas que se esperan en el mes de octubre como parte de las elecciones. Pienso que esto es un condensado de lo que se hace con respecto a estas grandes discusiones, estos grandes asuntos. Y yo creo que aquí habría que revisar si va a haber una decisión, si va a haber una postura tomada por parte de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Jack Smith ha hecho un desafío a la Corte Suprema bordeando por el costadito lo que ellos han ido emprendiendo como el principal camino. La Corte Suprema esbozó las razones de la inmunidad presidencial, sacó del camino muchos de estos elementos. Jack Smith, un fiscal especial y legítimo, ha vuelto al ataque con una reinterpretación de lo mismo porque él sigue manteniendo en pie los mismos cuatro cargos que la Corte Suprema sacó de circulación. Así que no hay por qué regresar a estos asuntos de esta manera, pero está ocurriendo con el respaldo de la jueza Tanya Chokkan, la jueza obamista, que ha permitido que todo esto avance. Legalmente, vimos por parte de nuestros expertos, la abogada litigante Leslie Pérez confirmó aquí que revisó con lujo de detalles el documento presentado por la parte de la defensa de Trump y dijo sin pelos en la lengua que le había resultado decepcionante. ¿Por qué le resultó decepcionante? Bueno, en primer lugar, porque este documento está mostrando claramente que todo está muy mal en cuanto a la defensa. Las 46 páginas que debió tener como máximo, 45, 46, la moción, se convirtieron en más de 100, exactamente en 165. Sin embargo, la respuesta de la defensa del equipo de Trump solo entregó seis cuartillas con un ataque fundamentado básicamente en temas y argumentos políticos y no en disposiciones judiciales. Esto ha generado una interpretación del asunto completamente distinta, ha generado que se vea como un acto de defensa pobre por parte del equipo de Trump y además cometieron previsiblemente la torpeza de entregar sus argumentos de una manera precipitada cuando tenían hasta el día 10 de octubre para hacerlo. O sea, adelantaron el proceso de entrega de sus argumentos, lo cual le sirvió también a el fiscal Smith y los suyos como una oportunidad para sacar adelante la avalancha de hechos en contra de Trump y su equipo. Es horrible, pero esto está ocurriendo. Es una argucia de octubre, es un nuevo argumento para encender más la campaña y forma parte de las principales discusiones de la política de esta semana en los Estados Unidos. Hago una breve pausa, ya estoy de vuelta.